Hola a todos. Ustedes me han escuchado muchas veces decir, porque yo considero que estos diálogos que inventa una y otra y otra vez la tiranía, no sirven para su salida, sino para su quedada. Que el régimen lo que está buscando es tiempo y legitimidad. Y muchos me preguntan si yo creo posible una negociación exitosa que resulte en la liberación de nuestro país. La respuesta es sí. Ahora, ¿cuáles son los términos, las condiciones, los tiempos, los actores para que esa negociación resulte en la liberación de Venezuela? Sobre eso vamos a discutir en un foro este miércoles 13 de octubre. Así que no se lo pierdan. El foro se llama Es posible una negociación exitosa para Venezuela. Este miércoles 13 de octubre. Los espero.